24 de marzo del año 2020, empresas fintech en México. ¿Qué son y a qué se refieren? Y una breve, muy breve reflexión respecto a este tema. Miren, las empresas fintech en México, les voy a aclarar una cosa de una buena vez por todas. Se llaman en México instituciones de tecnología financiera. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera es lo que reguló en el mercado lo que se conoce como las famosas fintech. Una fintech es una empresa que por su acrónimo en inglés significa financial technology. Financial technology es tecnología financiera. En el mundo, en el mercado, una empresa fintech es aquella que utiliza tecnología para prestar servicios financieros. De esas que tienes en tu móvil, en tu smartphone y no tienen sucursales físicamente ni nada por el estilo. El concepto evolucionó en México para efectos de ley únicamente y el legislador recogió un pequeño sector únicamente de esas empresas fintech y legisló dos en concreto y decidió llamarle institución de tecnología financiera o instituciones de tecnología financiera en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. En adelante, las ITFs por sus siglas. Entonces, cuando yo me refiero jurídicamente como abogado a las ITFs, me refiero a lo que en el mercado conocen como fintech. Pero deberemos de ser cuidadosos porque para efectos de ley en México solamente tenemos dos tipos de ITFs que son fintech al final en el mercado, que son las empresas de crowdfunding, que son las empresas de financiamiento colectivo. Estas empresas que se dedican a poner en contacto a personas para fondear un proyecto determinado. Y por otro lado, las famosas wallets o las famosas billeteras digitales o carteras digitales que sirven para almacenar precisamente capital nacional, extranjero o inclusive en criptomonedas, que se les llama en la ley activos virtuales. Entonces, criptomonedas para efectos de ley son activos virtuales. Nada más tenemos dos empresas fintech en México reguladas como ITFs. Las demás no se regularon. Eso es algo muy importante decir. Por ejemplo, el Insurantech no se reguló. Insurance de seguro, de aseguradoras que utilizan el mismo tipo de tecnología con algunas aristas, no se regularon en México. Solamente crowdfunding y wallets son las únicas. Ahora bien, ¿qué les quiero yo traer como reflexión? Bien, adicionalmente se regularon otros procesos o figuras que se llaman, por ejemplo, una de ellas se llama sandbox regulatorio o lo que en México, en la ley fintech, tomó el nombre de modelo novedoso. Y significa todo aquello, para no meternos en problemas, todo aquello que actualmente no está regulado, que use tecnología y que además preste un servicio financiero. El legislador dijo, todo lo que escape a lo que ya está regulado va a ser un modelo novedoso, siempre y cuando cumplas los requisitos de utilizar tecnología que no esté regulado en el momento y que además prestes un servicio financiero. Eso es un modelo novedoso o el famoso sandbox. Ese sandbox significa un espacio, una caja de arena donde practicas, donde haces pruebas y donde desarrollas modelos precisamente novedosos, por eso se llama sandbox regulatorio. Entonces, una idea muy innovadora, muy novedosa, que pueda servir para prestar servicios financieros que no esté regulado, que se haya escapado al legislador y que además utilice tecnología, será un modelo novedoso. Y tiene muchas aristas, requiere una autorización, tiene una temporalidad, etcétera, etcétera. Ahora no me voy a meter en detalles técnicos. Y por otro lado, también reguló lo que se llama el open banking, que yo ya tengo un video de open banking. Entiéndanlo simplemente como la comunicación abierta entre instituciones financieras para efecto de facilitar el mercado, fomentar la competencia y transmitir datos personales y sensibles con el consentimiento del cliente entre instituciones financieras y que conozcan tu perfil transaccional. En muy, muy genéricas palabras, eso es el open banking. Eso es lo que reguló la ley de instituciones de tecnología financiera. Empresas crowdfunding, wallets, modelos novedosos y el tema del open banking. No sin dejar de mencionar los activos virtuales que ya mencioné, que ya dije, que son las criptomonedas. En fin, ya acabé con esa parte de los términos genéricos para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Ahora bien, miren, he tenido yo experiencia y práctica profesional al respecto. He brindado capacitación y yo les puedo decir una reflexión muy interesante al respecto. Primero, se encareció el mercado muchísimo. ¿Por qué? Porque las empresas fintech anteriormente eran empresas de emprendedores, de chicos, de gente joven, por lo regular, que se dedicaba a desarrollar una tecnología y por lo general implementaba algún tipo de servicio. Y el legislador lo que hizo fue agarrarlas y regularlas. Eso incrementó costos. Estas empresas fintech, ITFs, las ITFs ya requieren capitales mínimos que van más o menos de los 3.700.000 pesos a los 4.500.000 pesos, más o menos, porque está medido en UDIS. Entonces, fíjense cómo ustedes tendrían que tener ya cierto capital para poder crear alguna de estas empresas. El desarrollo de la tecnología también ha generado un costo importante y además el tema de las autorizaciones es un proceso largo, multidisciplinario y que además requiere también algo que se llama oficial de cumplimiento por la prevención de lavado de dinero. Esto, como pueden darse cuenta, eleva los costos muchísimo. Y eso es algo que no ha gustado mucho al sector y que la verdad ha sido el motivo por el cual en México han tardado mucho en despegar las ITFs. Desgraciadamente, en México tenemos la experiencia que cuando el legislador toma algo de la realidad para regularlo, le da en toda la torre. Paso con las Ofomes, paso con las Ofoles y en fin, con muchas otras figuras y con otras inclusive que no han gustado al mercado y no le gustan al legislador como las Ofipos, que si bien son legales, siempre están ahí en la mira de las autoridades. Entonces, la reflexión del día de hoy es simplemente decir las ITFs, aparte de que me han generado un costo alto de creación porque requiero sistemas de lavado de dinero o un oficial de cumplimiento, todo un plan de negocios que tengo que presentarle a la autoridad, una autorización y todo ese camino largo requiere como último paso prácticamente los estatutos sociales y crear la empresa. Entonces, todo ese background que les dicen, yo a mí no me gustan los anglicismos, pero todo ese background la verdad es que es muy costoso y muy laborioso y se ha abierto un nicho de mercado para los abogados que creen que ya todo es fintech en la vida y la respuesta es no. No todas las empresas que utilizan tecnología son fintech. Ya dije por eso al principio que fintech para efectos de ley son las ITFs que solamente son dos, las wallets y las empresas de crowdfunding. Me ha tocado ver inclusive que hay abogados que piensan de una manera equivocada y creo que es un área muy importante que corregir. Por ejemplo, decir, oye, ¿mi modelo de negocio se adecua a la ley? O sea, ¿estoy en el supuesto normativo que me hace ser ITF? Si la respuesta es que tu actividad, tu negocio, se adecua a la ley de las ITFs, la respuesta es tendrías que ser fintech porque pisas terreno regulado. Si tú simplemente quieres ser una fintech por el hecho de que tienes un modelo de negocio y ese modelo de negocio lo quieres adaptar a la legislación, o sea, el proceso inverso, eso no debe de ser. Ese es un error muy grande que cometen los empresarios y que los abogados equivocadamente muchas veces hacen. Es decir, forzar, muchas veces fuerzan el modelo de negocio para ajustarlo a la legislación, cuando es al revés. El supuesto normativo tiene que encuadrarse en la realidad. Por ejemplo, si yo les dijera que estoy captando dinero, si yo les dijera que estoy poniendo en contacto a personas para financiar proyectos de emprendedores, entonces yo tengo un modelo de negocio establecido y en ese momento ese modelo, ¿qué pasa? Como rompecabezas, incrustase en la ley o el supuesto normativo. Eso es lo correcto, lo que debería de ser. Pero lo que no debería de ser es que diga yo, oye, yo tengo un fideicomiso, por ejemplo, por hablar al aire. Yo tengo un fideicomiso en donde estoy llevando operaciones quizá de fondeo a proyectos, en donde los fideicomitentes llegan, se suman al fideicomiso, inyectan capital y pues los inversionistas y también los emprendedores son fideicomisarios y bajan el recurso por parte de la fiduciaria y entonces tienen un beneficio de esta manera. Oye, quiero ser fintech. Pues la respuesta sería no eres una fintech porque tienes un modelo de negocio ya desarrollado con muchos elementos de negociación financieros, fiscales, jurídicos, que para qué demonios te vas a ir a encuadrar a una legislación. Esto es lo que no se debe de hacer. Me ha tocado ver, y este ejemplo se los pongo, porque no tiene sentido que ustedes encuentren una realidad fáctica y la quieran encuadrar o meter a la ley a propósito y a fuerza como muégano meterla con la legislación. Eso no se debe de hacer. Tiene que ser al revés. Entonces simplemente si estás ubicado en el supuesto normativo, entonces simplemente en ese momento si te vuelves al supuesto normativo, te vuelca sobre él y te ajustas y te adaptas y entonces entrarás ya en la regulación de, en este caso, de una ITF. Consejo práctico. Si ustedes son unos emprendedores y desarrollan tecnología, acérquense a un abogado en la materia que les pueda decir si lo que hacen es terreno regulado. Punto. Si no es terreno regulado, no se metan, no lo hagan, no, porque les van a incrementar costos exponencialmente. Créanme, es muy costoso crear una sociedad financiera, porque las fintechs son empresas o sociedades financieras que requieren una autorización, tienen vigilancia de la Comisión Nacional Banca de Valores, cosa que ya no es un tema de microempresas ni de microempresarios. Es un tema ya de empresas, pues quizá de medianas a grandes y eso encarece los costos muchísimo. El error número uno que he visto entre colegas ha sido ese, que tratan a fuerza del modelo de negocio modificarlo para que se incruste en la ley fintech. Error. Tiene que estar al revés. Solamente si mi negocio puramente encuadra con la legislación, entonces sí, la legislación lo abraza y nos metemos a la regulación. Si no, ni le busquen. Pueden tener otros mecanismos, inclusive de negocio, para efectos de fondear o de promover proyectos. Existen los fideicomisos, existen los FICAPs, por ejemplo, que son fideicomisos de capital de riesgo para promover empresas con potencial de crecimiento. Existen muchos mecanismos, incluso para el desarrollo inmobiliario con rentas, arrendamientos, existen las fibras, en fin, existen muchos tipos de fideicomisos, por ejemplo, que pueden llevarte a esto. Puedes utilizar servicios de terceros, inclusive, por ejemplo, colgarte los servicios de otra empresa. En fin, hay muchas maneras de poder jugar con estos supuestos sin necesariamente tenerse que meter ahí. Y por último, lo que les traía yo era el tema de la reflexión acerca de las empresas fintech. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, también los activos virtuales o criptomonedas? Yo les diría una cosa. Mucha gente tiene miedo con el tema de las criptomonedas y no es para menos porque no tienen respaldo financiero, pero no me voy a meter a la discusión de si tienen un futuro o no o de si son buenas o no. Este video no habla de eso. Yo no voy a manifestarme ahorita respecto a favor o en contra de las criptomonedas. No lo voy a hacer. Lo único que les quiero decir es que ya está regulado no como cliente propiamente, sino como empresa que se dedica a esa actividad preponderantemente de las criptomonedas. Sí están reguladas y el hecho de ofrecerlas al público sí tiene una regulación con muchas aristas. El hecho de que puedas manejar clientes que inviertan capital nacional o extranjero y que tú tengas criptomonedas sí tienes desarrollo legislativo ahí y sí estás regulado. La tecnología pregunta ¿se regula la tecnología del blockchain? Todo esto que utilizan las empresas fintech la respuesta es no. La tecnología no está regulada. Es muy importante entenderlo porque mucho emprendedor se me ha acercado y dicen oye, la tecnología ahora lo que se desarrolla está regulado no. Recuerden una frase muy importante el método el medio es la tecnología la finalidad es lo que tu modelo de negocio quiere generar. Simplemente podríamos establecer aquí que si tú tienes una actividad especulativa financiera como lo es la actividad financiera evidentemente tú vas a utilizar tecnología como camino para llegar a un lugar ese lugar es el que está regulado no el camino o tecnología propiamente entonces como las criptomonedas se regularon en esta ley fintech y surgieron unas circulares por ahí del Banco de México y algunas disposiciones de carácter general yo les diría si son la empresa si son los clientes no pero si son la empresa que se dedica a esto si van a tener una regulación pero yo les diría hay que evaluar bien qué se está haciendo debes de evaluar muy bien tu modelo de negocio y considerar y evaluar y reflexionar muy a fondo si te conviene o no crear una ITF que los costos créanme que son elevados y está regulado tienes PLD encima tienes comisión nacional bancaria de valores tienes SAT tienes WIF en fin es un tema a reflexionar y es lo único que yo les quería tratar el día de hoy y bueno espero que les haya gustado este video recuerden que hay algo importante aquí el tema de las fintech reguló a propósito el Open Banking ya les comenté que les voy a dejar aquí el video precisamente del Open Banking nada más recuerden ustedes que el acceso al crédito es un derecho humano es un derecho humano ya reconocido por tribunales internacionales y por la corte en México entonces pues bueno acérquense a un profesional pregunten respecto de las aristas jurídicas que hay pero antes de eso antes de eso estudien su modelo de negocio el modelo de negocio que ustedes tengan es el que les va a dar la respuesta a si están pisando terreno regulado y se meten a ese universo o no se meten a ese universo y bueno sería todo por hoy muchas gracias nos vemos en otro video más suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto